sino que nos interesa fundamentalmente extraer de esa experiencia lo exitoso. Este 25 de octubre, el Consejo Consultivo de la Ciudad de Barquisimeto, la Cámara de Comercio del Estado Lara y la Fundación Buría realizarán un panel foro para hablar sobre desarrollo regional, sostenibilidad y gobernanza. Así lo reveló el historiador Reinaldo Rojas, quien participará en este encuentro. Vamos a realizar un evento, un panel foro, que tiene varias dimensiones. Una dimensión es indudablemente conmemorar o recordar que este 29 de octubre se van a cumplir 60 años de creación de una de las instituciones de planificación más importantes en Venezuela, como fue FUDECO. FUDECO dejó de funcionar en el 2012. En ese periodo, especialmente de 1964, cuando fue creado, desempeñó un extraordinario papel en la planificación de muchos proyectos desarrollados aquí en la región centro-occidental, que era el concepto, pero que se manejaba como una cosa de mucha importancia e innovación. Este evento está organizado por el Consejo Consultivo de la Ciudad de Barquisimeto, por la Cámara de Comercio del Estado Lara y la Fundación Buría, que es una institución también creada con el objeto de proyectarse, proyectar a la región desde el punto de vista de la investigación histórica. Esta alianza que nosotros hemos hecho, no solamente se trata de ir al pasado para recordar un poco cómo surge esta institución, sino que nos interesa fundamentalmente extraer de esa experiencia lo exitoso. En ese sentido, el panel va a estar formado por, me va a tocar una intervención para colocar a los participantes, a los presentes allí, en el contexto, digamos, nacional e internacional del surgimiento de la planificación, del desarrollo. Es un hecho fundamentalmente novedoso también para el momento, porque antes no se planificaba. En la segunda parte, que va a trabajar el doctor Nelson Freyte, sociólogo, es ya sobre las condiciones sociohistóricas, sociológicas, económicas, que hacen posible que en esta región se desarrolle esta institución con el apoyo muy poderoso y muy importante de la sociedad civil de la época, encabezada por la sociedad Miguel Arquisimeto. Aquí en Arquisimeto se creó una fundación con un alto sentido de eficiencia y de eso va a tratar entonces, en la tercera ponencia, el ingeniero Miguel Nuzete, que es una persona de extremada importancia, como el gran promotor de esta institución, el gran presidente no solamente de FUDECO, sino también del sistema hidráulico de Acambuquíbor, que nos va a hablar casualmente con el apoyo de otros de sus colegas presidentes, que va a ser una especie de relación, de reflexión, de la gestión exitosa que tuvo FUDECO entre 1964 y 1995. Y finalmente, para irnos al presente, al debate del desarrollo regional hoy, de la gobernanza, que es un nuevo concepto, y el tema de la sostenibilidad, que es hoy la palabra clave de toda política de desarrollo a nivel mundial. Eso lo va a hacer el doctor Carlos Mascareño, que es un experto, y lo va a hacer en el contexto de la globalización, uniendo estas tres variables. La variable de la planificación regional, el papel que tiene hoy la sostenibilidad, y el papel de la gobernanza como nuevo modelo de administración de la gestión pública. Para finalizar, señalaron que este panel foro es una oportunidad para reflexionar sobre el pasado, presente y futuro del desarrollo en la región. Quien reportó para El Impulso, Luis Daniel Cambero.